Ya llegó el día de la quinceañera y no lo puedo creer. La raza, la raza. Aquí está la lady, la lady, ya me voy, ya me voy. Cuantito, cuesta la navaja. La navaja la estoy perdiendo, ¿por qué? Porque se hace que enflaquee mucho y ya no me queda el cinto. Ok, vete pues. Y la mal. Ah, pita, chocho. Ok, deja la navaja. El abuelo, nombre, su señor. Este es el hermano menor de mi abuelito. Es un viejo que lo trajeron de ahí. La troca, la lavamos, gatito, pero mira cómo quedó. Estos hombres se me quistes. Ah, mi hija. Estos son las preparaciones de los quince. Las transformaciones, aquí está. No veo por qué no se le ponía un cinto. Aquí está la prueba, la hueta y la abuelita la están vistiendo. Ay, pues les preguntaban que si el chico tenía Instagram. ¿Qué pasó? ¿Qué culo no me dejes envergüenza? ¿Qué haces? Necesito una vieja porque me lo tengo a poner, ¿verdad? No. ¿Qué quieres? ¿Cómo vas una vieja? Una nueva, pues. Ahí está. Ahí está, bati, tú ya estás. No sé para allá, mi hija. si la perra está amarrada como un cuchillo hasta lo puso el abuelo mientras la brocha el vestido mira nomás hey mujeres hey mujeres i'm going to tame this little car over here wow it's coming along today has been a very very busy day everything has been going by so freaking fast I don't know, I don't know like how to feel right now, like I'm excited, I'm, I don't know, like I'm happy, like I'm sad, because it's crazy, like I met David's little sister when she was freaking 4 years old, so like, imagine how it feels to see basically my little sister have her 15. Y necesitaba que le ayudara a David con algo, y entonces estoy aquí esperando mientras Madeline duerme, pero ya, se llegó el día, y este es mi vestido, lo compré en Fashion Nova, of course, balling on a budget, yo siempre tratando de juzgarme el vestido más bonito, pero más barato, porque pues, nomás se va a hacer una vez. Y pues sí, este me costó como unos 36 dólares en Fashion Nova, voy a poner el link del vestido en la descripción, pero les voy a mostrar cómo se está viendo la cosa. The photography station is going, had a little rain out, but, we good, we good. Ah, cabrón, pensaba que era el Lupillo Rivera, wey. Ahora, hay que dejar para ver, si no es normal, ¿no? Los paros, ahí ya están y ya están. ¿Qué tal, bol bol bol? Los paros, bueno, ahí ya están y ya está, muy bien. Muy bien, eso. Muy bien. Puro vato guapo Guapo, guapo, así David, métete así la mano aquí, las dedos así Andale Manden saludos Saludos para toda la raza de Houston City Aquí venimos ¿Van a hacer las madres en la fiesta o qué? Sí, claro, claro Vamos a poner pedos La quinceañera va a tener que cargar el champilán Porque no sé esta noche Si no se han dado cuenta El tema de la quinceañera es vaquero Entonces tiene sus botas puestas Y primera vez viendo el vestido Porque fue sorpresa En realidad nunca sabía el color del vestido Porque me decía Que iba a ser lindo Que iba a ser blanco Que iba a ser dorado Y ahora sale que es Blanco y dorado Caminamos muy rápido ¿Tú dijiste? Está bien Ya los esperamos Con mi ronga Ya está Tedo Sí ¿ wegen no las cosas también? Sí La nada Que iba monta ¿Por qué? No Amén. ¡Suscríbete! Aight, now the party begins! ¡Mamá! Alright guys, so we are now done with the church and now it's time to head to the ballroom and let this party begin. Hey, gorda! My girl looking hella beautiful. Oooooooohooohoo! Yeah, yeah. We got the 15 girl over there, enjoying the live, look at that, look at that, bam, 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 with them Lambo doors, with them Lambo doors. And all the lights are out in midnight, I'm alright, in hindsight, cause all that's left here now is starlight, it's our lives, in hindsight. Here we go, we got the 15 girl over there, so what Westgate will say was starlight is a starlight型. La música la están poniendo, el DJ también, ahí la llevamos, ahí la llevamos, ahí está mi esposo, bien sexy, wow, y el abuelo, que se hizo una transformación del año, a ver, wow, se ve bien roben, se ve bien, se ve bien, se ve bien, ... ¡Gracias! 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 Y para continuar con este bonito evento ¡Bravo! ¡Que se escuchen esos aplausos! ¡Gracias! 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 A continuación Nuestra hermosa quinceyera Bailará Su primer baile Hoy cumples 15 años Dulce muñequita Tus sueños dorados Ya son realidad Antes eras mía Mi niña chiquita Ha llegado el día Que tanto esperabas La bella bendita Que no olvidarás Hoy cumples 15 años Dulce muñequita Tus sueños dorados Hi guys, so we haven't been able to record Because we're so busy With the show, with the presentation With Maddie With Maddie, like it's crazy I'm like, so But we are having the best time In our lives, the part's going great And I'm gonna keep showing y'all what's going on Enjoy Adelante 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 ¿Listo o qué? Sí Todos digan hola Todos digan hola Todos digan hola El canal El canal El canal El canal El canal Sí, pero primero van a las dos tiras ¿Tienes un canal de YouTube? ¿Tienes un poco? Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Ah, ahí te crees! ¿Tienes un canal de YouTube? ¿Tienes un canal de YouTube? ¿Tienes un canal de YouTube? ¡Vamos, Daniel! ¡Wow! ¡Sola! ¡I just got started and I'm already ready to start! ¡Y toda la gente con las palmas! ¡I'm a working for the weekend, working for the weekend! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos a 40-hour week, every week, with some overtime, ¡Los of us, Daniel! ¡Vamos a 50-hour line! ¡Vamos a 60-hour week, every week, with some overtime, ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, después de la fiesta, mira la limpieza. Trabajo. Aquí pasa el menudo, la menudo. We're up to like what? To what time? We left here at like 3. 3, right? Yeah. And people stayed up. This is my dad's mom's house. People were up until like 6. Yeah, people were up until like 6. This was like full of food, all these coolers, beer. It was lit, it was lit. Nice. And my baby, she loves to get wet. 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 Gracias.